Hola niñas y niños, bienvenidos a esta octava experiencia de aprendizaje. Descubrimos nuevas formas de practicar actividad física. Primera actividad, mi corazón late más rápido. Iniciamos la actividad observando la siguiente imagen. Ahora, responde las siguientes preguntas. En esta actividad, identificarás los latidos del corazón antes y después de un juego o ronda sencilla. Además, reconocerás la importancia de la activación corporal. Iniciamos con la canción, La batalla del calentamiento. En la batalla del calentamiento, hay que seguir la orden del sargento. Antes de iniciar el juego, pongo las dos manos al lado izquierdo de mi pecho para sentir los latidos de mi corazón. Serán lentos o serán rápidos. Ahora, vamos a realizar pies altos con el pie izquierdo y pies altos con el pie derecho. Seguidamente, colocamos un pie adelante y el otro atrás y saltamos 10 veces. De la siguiente manera. Para terminar, nuevamente ubico los latidos de mi corazón. Si ya terminaste, ahora responde en una hoja de papel de reuso las siguientes preguntas. Segunda actividad, los latidos de mi corazón están en todo el cuerpo. Iniciamos la actividad observando la siguiente imagen. Ahora, responde las siguientes preguntas. En la actividad anterior, lograste percibir los latidos de tu corazón en el lado izquierdo de tu pecho. Pero, ¿sabías que también puedes percibir los latidos en la arteria radial y la arteria carótida? Seguidamente, lee el texto y observa las imágenes. En esta actividad, identificarás dos lugares de tu cuerpo donde puedes percibir los latidos de tu corazón. Además, participarás de actividades y juegos en donde identificarás tu respiración y las posturas que ayudan a la buena práctica de la actividad física. Ahora, practicarás el juego, salto con pies juntos. Para ello, debes seguir las siguientes indicaciones. Es momento de realizar el calentamiento durante 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ubico los latidos de mi corazón en la arteria carótida. En la arteria carótida. Y en la arteria radial. Seguidamente, iniciamos el juego, salto con pies juntos. Finalmente, ubico los latidos de mi corazón en la arteria radial y en la arteria carótida. Ahora, responde las siguientes preguntas. Una de las mejores formas de recuperarnos al desarrollar una actividad física es realizando una correcta respiración y manteniendo una postura adecuada. Por eso, es importante recordar las fases de la respiración, inhalar y exhalar. Seguidamente, vamos a realizar las fases de la respiración. Cuando inhalamos, tomamos el aire por la nariz y cuando exhalamos, botamos el aire por la boca. Inhalamos cruzando los brazos por delante de nuestro cuerpo y levantamos lentamente por encima de la cabeza. Cuando los brazos estén completamente estirados por encima de la cabeza, exhalamos y bajamos los brazos por los lados de nuestro cuerpo. Finalmente, responde las siguientes preguntas. Chau.